Lo primero que vamos a hacer es elegir el libro y destinar un día. El día. Eso es. Muy bien, perfecto. Todas tienen la lista. De esa lista hay que eliminar dos libros, porque ya fueron leídos. Uno es El Señora de Rojo sobre fondo gris, de Miguel de Libes, y el otro es Demasiada felicidad, de Alice Margo. Los dos no porque habían sido leídos. Así que bueno, podemos empezar ahora con la votación. Empiezo a leer. Sí, por favor. Dejemos hablar el viento de Juan Carlos Onetti. La peste de Camus, la uruguasa de Pedro Mairal. Perdona, disculpa. Yo, una. La peste, una. Pero que ahora mismo están diciéndolos todos, Garbiñez. Ah, perdona. Luego votamos. Perdón, perdón, perdón. Yo creí que todo el mundo tenía que votar. No pasa nada, no pasa nada. Venga, sigue, Cristina, el tercero. Viajes por el escritorium, de Paul Auster. Las hermanas Marciocas, de Tanizaki. El final del Fer, de Graham Greene. El jardín de los Finti Contini, de Giorgio Bassani. Liberación, de Imogen Kili. El sueño del celta, de Vargas Llosa. El bosque de la noche, de Juna Barnes. El mundo de ayer. Memorias de un europeo, de Stefan Zweig. El último verano, de Riccarda Bach. Y toda una vida, de Robert Cet. Cetá, Cet Jalero. Cet Jalero. Algunos de estos libros son recomendaciones nuevas. Y otros son que quedaron de la vez anterior, porque habían tenido algunos votos. Así que, bueno. Ahora podemos empezar a votar. El primero es el de Oneti. Dejemos hablar al viento. ¿Alguien lo vota? Uno, dos, tres. Ahora tenemos tres votos, ¿no? Cuatro. Cuatro. Cuatro votos. La peste, dijo Garbini recién. Y a ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. La uruguaya de Pedro Mayral. ¡Ay, qué gasto! Estoy gastándolo. ¡Gastándolo! ¡Ya no tiene gotas más! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué tonta! Viajes por el Escriptorium. Acá, Blanca Modesto. Por favor, yo quería ese también. ¿Alguien más? Déjame volar. ¿Cuál? Sí. Jane Norrie. ¿Jane Norrie? Y a Raínez también. ¿Y quién más? ¿Quién más? A ver, ¿cuántas sois? Cuatro. Cuatro. Ahora todos tienen cuatro. Hay que hacer un desempatado. Las hermanas Bacchioca. Ese libro largo. El final de la fe. Ese a mí me fascinó, pero es muy largo. Muy largo. El final de la fe. Ah, sí. El jardín de los Pinti con Pini. Acá hay un voto de Blanca. Liberación, es un poco largo. Y Mochen Kili. Nadie lo vota. El sueño del celta de Vargas Sostra. El bosque. El bosque de la noche de Yuna Ban. Qué bueno. Hay un voto de Blanca y mío. El mundo de ayer. Memorias en europeo. Nadie. El último verano. Nadie. Toda una vida. Nadie. Ah, ¿cuál es la edad? La de Graham Greene. Mi nina, perdona. ¿Qué? Perdona. La de Graham Greene. ¿Cuántos votos lleva? Creo que el mío. Dos votos. Yo me lo he leído también. Perdona. Yo me lo he leído. Yo me lo he leído también. A mí me queda un voto. Y uno más. Que me queda. Ok. Y a mí, algo de que asude, no sé qué. Estefan Suárez hay uno. Sí, pero nadie lo ha votado. El de Estefan Suárez es el mundo de hacer. Memorias en europeo. 552 páginas. No, pero yo sola, no. Está bien. Bueno, recapitulo. Hay uno, dos, tres. Cuatro con cuatro votos. Sí, cuatro con cuatro votos. ¿Qué son? Dejemos hablar el viento de Onetti. Desempatamos mi nina. O sea, tú lo votaste antes, mi nina no. Sí. Ahora el de Paul Auster no entra, ¿verdad? No. Sí, sí. Ah, va. Vale, vale. Serían. Los que tienen cuatro votos son. Dejemos hablar el viento. La peste. Viajes por el escritorium. Y el final de la fe. Hacemos una nueva votación. Vale, perfecto. Oye, si no. ¿Y por qué no dejamos los cuatro? ¿Por qué no dejamos los cuatro? Porque son tres. Porque votamos. Lo podemos hacer para cuatro meses. Entonces, no. No, porque ya propusimos, Maritza. Hay que eliminar uno. Hay que eliminar uno. Entonces. ¿Quién quiere dejar? Te voy a eliminar a Camus. Porque no tengo ganas de cortarme las venas. Yo también. La peste. Yo elimino a Camus. Entonces quedan tres, le quedan dos. Entonces, ¿qué darían? Dejemos hablar el viento. Viajes por el escritorium. Y el final de la fe. Muy bien. Muy buenos días. ¿Y qué hora? Octubre, noviembre y diciembre. Vale. ¿Cuál es en octubre? ¿Cuál es en noviembre? ¿Y cuál es en diciembre? El que prefieras. No, 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 no. Lo decidimos entre todos. El fin de la fe. El primero que estaba de la lista, el segundo que estaba de la lista y el tercero. Ponetti estaba primero. ¿Perdona? El primero que estaba de la lista, el segundo de la lista y el tercero de la lista. Entonces, Ponetti en octubre. Eso es. Paul Auster en noviembre. Muy bien. Y Gremlin en diciembre. Muy bien. Y la lista de la próxima. El primero que estaba de la lista y el tercero de la lista.